Nos estamos yendo vía telefónica a la ciudad de La Plata, imagino, donde se encuentra la senadora Flavia del Monte, a quien le damos ya los muy buenos días. Hola Flavia, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo estás vos? Buenos días a toda la audiencia. Bien, muy bien. ¿Te estás adaptando ahí a La Plata o es complicado? No, no es complicado. Ya voy bastante mejor con el tema de las calles, ayuda mucho que también no tienen nombres, tienen números, entonces, salvo algunas diagonales, no es tan difícil adaptarse, sinceramente. Bueno, bueno, nos alegra. Bueno, se ha generado alguna polémica por esta ley que te ha tocado votar en el Senado, que algunos dicen que le quita privilegios a los trabajadores del Banco Provincia, otros dicen que le quita derechos a los trabajadores del Banco Provincia. ¿Vos qué interpretaste en el momento de leer la ley y votaste favorablemente para esta quita? Sí, mira, lo primero, Roberto, debemos tener en cuenta que es una modificación, la que se votó a la caja previsional del Banco Provincia, y en realidad son jubilaciones especiales, mal llamadas de privilegio, porque en realidad son especiales. Entonces, después, el análisis es según desde el lado que se analice. Yo lo que te puedo decir es que la caja previsional del Banco Provincia, desde hace décadas, es deficitaria, y hoy por hoy le estaba dando de pérdida anual a la provincia de Buenos Aires 6.000 millones anuales. Y esos 6.000 millones anuales que la caja previsional del Banco Provincia tenía de Béjizip, lo afrontaba la provincia, y cuando iba a la provincia hablaba de cada uno de los bonaerenses, si bien la gobernadora tomaba la decisión de afrontar esa deuda, y la pagaba producto del endeudamiento de la provincia, no debemos nunca dejar de tener en cuenta que esa provincia de Buenos Aires somos todos nosotros. O sea, que cada centavo que la provincia de Buenos Aires tiene de Béjizip, lo afronta cada bonaerense. Entonces, esa es la situación en la que se encontraba la caja previsional del Banco Provincia, y no es una novedad, ni para los empleados del banco, ni para los legisladores, ni para los gobernadores anteriores, ni para esta gestión de gobierno. Es un tema que se debía haber comenzado hace décadas largas atrás, porque encima estamos hablando de una caja previsional que comenzó a funcionar en 1925. Entonces, la realidad del país notoriamente es diferente. Una caja previsional... Claro, pero, disculpame, te interrumpo un minutito. ¿Qué responsabilidad tiene el aportante de que la caja tenga déficit? En realidad es una responsabilidad de la política, que ha hecho una mala... Claro, el aportante, el tipo que se está aportando para jubilarse, no tiene ninguna responsabilidad. Perdón, perdón. ¿Y tienen la responsabilidad el resto de los bonaerenses? Tampoco. Estas modificaciones deberían haberse realizado paulatinamente incluso, como se está haciendo ahora, porque también nosotros debemos recordar que lo que se modificó comienza a aplicarse en cuanto a edad jubilatoria a partir del año 2020-2021. Recién ahí aplican los 61 años. 2022-2023, los 62. Y así paulatinamente para llegar a los 65 años a partir del año 2028. No es que comienza mañana, se está comenzando a ordenar en forma paulatina. Es verdad que los empleados del Banco Provincia no aportaban el 14% de su porcentaje de jubilación en su haber como lo hace el resto. Aportaban el 19%. Pero así y todo, llegaron a tener 6.000 millones de deuda anuales. Y esa deuda, vuelvo a repetir, la afrontamos cada uno de los bonaerenses. Porque ¿sabés cuál es el problema acá? Sí. ¿Vos sabés cuántos empleados del Banco Provincia están en relación de dependencia en la actualidad? No. 8.000. ¿Sabés cuántos están por fuera de esos aportes ya porque están jubilados o susantes por X razón? No, no. 16.000. El doble. ¿Te explicas cómo una caja puede, claro, puede ser autosustentable con estos números? Por más que hayan aportado el 19%. Eso no está en discusión. Pero es una caja previsional de fiscitoria. Va a déficit. Para redondear, cuando vos estás votando favorablemente a esta ley, no está en tu espíritu recortar derechos de los trabajadores, sino eliminar algunos privilegios que los ponen en una situación ventajosa en relación al resto en un país que está endeudado y no tiene plata. Totalmente. Esa es la función. Nosotros vinimos con la intención de ordenar la provincia de Buenos Aires. Y también debemos aclarar que esto se trató el martes pasado, hace tres días en la legislatura. Primero se aprobó en diputados, llegó con media sanción a senadores y se trató en la Cámara de Senadores y se aprobó. Pero la semana anterior nosotros votamos también, y llegó también al Senado con media sanción de diputados, porque antes se aprobó en diputados, terminar también con las jubilaciones especiales de gobernador, vicegobernador y legisladores. Y ahí estoy hablando de diputados y senadores provinciales. Y la Unión Ciudadana quiere defender a los trabajadores la voto negativa. O sea, que ellos pretenden también seguir gozando de ciertos privilegios que le da la política. Nosotros comenzamos ordenando casa. La primera votación que hicimos fue terminar nosotros con esas jubilaciones especiales que nos daban la posibilidad de gozar de determinados privilegios. Que no tenemos por qué tener. Ya para finalizar, la violencia en la relación y en el diálogo y en lo que vimos en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿es similar, parecida a la que sucede en la provincia de Buenos Aires o hay otra forma de relacionarse? No, no. La realidad, de hecho, te voy a hablar de la experiencia de estas dos sesiones en las cuales participé. En realidad, incluso, estuvo mucho más complicado, sobre todo la semana pasada, la Cámara de Diputados, cuando viste que entró el intendente seco con un grupo de manifestantes. Sí, sí, sí. Se expresaron de forma muy violenta. Esta, incluso esta sesión del martes, también fue mucho más complicada desde lo verbal y el debate en diputados que en senadores. Sinceramente, en senadores nosotros nos podemos expresar, cada legislador, a veces nos lo hacen a través de el presidente del bloque, otros levantan la mano y hablamos, pero más allá de eso, se está viviendo con otro clima de camaradería y realmente debo ser sincera cuando expreso eso. Flavia, gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, por favor. Felices fiestas, Roberto, para vos, para mí y para toda la audiencia. Flavia, ojalá nos ayudamos con mucha armonía y paz, que es lo que los argentinos estamos necesitando en este momento, pero sobre todas las cosas. Igualmente para vos y tu familia. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, hasta luego.